¡Suscríbete! 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 Seguro que es, voy a animarla, quien dijo que el chaco de novia está vena, el al loco, Alex y el Loe, esto es un palo. Mira quien llegó, llegaron los dos, y si se fue más que se fue, me se fue en buen rumbón. Mira quien llegó, llegaron los dos, y si se fue más que se fue, me se fue en buen rumbón. Gracias por ver el video.